Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo Copie Emprende, este podcast en directo que emitimos los sábados por la mañana aquí directamente en Twitch. Espero que estés bien, que estés preparado y que tengas ganas de disfrutar de todo esto. Yo ya tengo aquí preparado mi café, mi mega café de sábado por la mañana, así que vamos a darle mucha, mucha caña. Además hay un día intenso luego, seguramente no acabe aquí hoy y me vaya a Murcia, así que bueno, lo iremos viendo. Como siempre te doy las gracias por estar viendo o escuchando esto en directo, pero también en diferido, que al final como sea esto se emite los sábados por la mañana en Twitch, pero después, estoy viendo aquí, se ve la caja de cartón, perdona, que me llevo ayer en un libro, pero después se vuelve a colgar en diferido en las plataformas de podcasting de iVoox, Apple Podcast y Spotify, pero también en YouTube, así que estés donde estés, bienvenido. Hoy te quiero hablar de lanzamientos, de fuegos, de intensidad, que es probablemente lo que he vivido esta semana. Ha sido una semana muy intensa, por decirlo de alguna manera, llena de cambios de última hora y, claro, el problema de los cambios de última hora es que te condiciona un poco todo lo que se ha hecho hasta ahora, en el sentido de que llegas hasta un punto, acabas y hay que volver para atrás, ¿no? Y eso me ha llevado a pensar en cómo he gestionado el tiempo, cómo he gestionado el estrés que eso produce y cómo esto, ¿no? Porque al final, yo siempre digo que las cosas pueden salir mejor o peor, pero lo importante es aprender de cómo gestionarlas, sobre todo, porque al final los resultados estarán ahí y van a ir bien. Eso no me preocupa, pero sí me preocupa más el hecho de tener como la capacidad de decir, está pasando esto que no tengo previsto, a ver cómo lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible, ¿no? Y precisamente de eso va este episodio. Por eso te quiero plantear cinco reflexiones que tienen que estar ahí. Bueno, pues vamos ya con la primera, que tampoco creo que haga falta esperar mucho más. Antes de seguir, sí que voy a meter un momento en Twitch, porque el otro día tuvimos un momento de tensión cuando, bueno, tensión de estrés, cuando no se, no, no iba el directo, o sea, se iba el directo, pero no iba el audio, pero a ver si, nada, es que a veces este micrófono pajarea, ¿no? Entonces, bueno, la primera gran reflexión es que por muy, eh, fuegos que hayas, siempre tiene que haber un hueco para lo importante y que es importante gestionártelo así. Es decir, es muy fácil dejarse llevar por el caos, por las necesidades, por todo lo que hay que hacer, etc. Es muy fácil y yo soy el primero que lo hace de tanto en tanto. Por eso es tan importante también saber sentar lo que estamos haciendo decir, esto es para este momento, esto es para este otro, esto lo puedo hacer tanto y esto lo puedo hacer después y no dejar que eso empañe todo lo demás, porque es muy fácil dejarse llevar por toda esa ansiedad, por todo ese estrés, por todas esas cosas que hay que hacer y cuando te quieres dar cuenta, no tienes las herramientas, las capacidades o las habilidades para sacar todo hacia adelante, ¿no? Por simplemente una mala gestión del tiempo. Entonces es importante que por mucho que estén llegando fuegos, no sea aún me voy a poner como un loco, sino que pasen por el proceso de lo escribo, lo organizo y después ya me pongo con ello. Puede parecerte una tontería, pero este simple proceso hace que todo sea mucho más sencillo y mucho más fácil de hacer. Palabrita de explorador, ¿no? Como se suele decir. Y esto es una de las cosas que aprendí, vale, que hay que hacer esto, esto y esto. Lo apunto, lo tengo ahí y lo vamos haciendo. Pero no vamos a dejar que tampoco condicione el resto, que sobre todo yo creo que es que no entre como una estampida. No sé si has visto El Rey León, ¿no? Pero cuando muere Mufasa, la estampida de que eran estos animales, de... Ahí eran herbívoros, pero no agrúgoles, eran los que fueran, ¿no? Que acaban matando a Mufasa, pues que no te pase eso, que no te arrastre contigo y ya está, ¿no? La reflexión número dos es que independientemente de las prisas que tengas hay que intentar hacer las cosas bien. Y eso te lo digo porque es muy difícil hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien no me refiero a que, en nuestro caso, por ejemplo, que los textos que escribas o las campañas que plantees o lo que sea estén bien, ¿no? Eso lo damos por hecho, pero siempre se puede hacer un puntito más para ayudar a que la persona que venga detrás lo entenda mejor, para ayudar a que la persona que tenga que interactuar también lo sepa, ¿no? Entonces, creo que es imprescindible el hecho de siempre pensar en quién viene después, en entender que no estás solo en este mundo, en este gran mundo en el que vivimos, y que eso lo tengas en consideración, porque si no lo tienes en consideración, antes de que te des cuenta vas a hacer las cosas de una manera que no te gusta, vas a dejarte llevar, vas a ponérselo difícil a la persona que hay delante, y eso no merece nunca la pena. Así que es fundamental, imprescindible, que esto lo tengamos en cuenta. Siempre intentar ponérselo fácil a la persona de delante. Como me dijo un cliente otra vez, mame los textos, que yo los pueda ver, ¿no? Y creo que tenía toda la razón, absolutamente toda. Reflexión número 3. Esto va para cuando trabajas en equipo. No es importante, o sea, no es necesario que conozcas absolutamente todo lo que está pasando, pero sí que tengas una idea global. ¿Por qué? Porque en algún momento te pueden preguntar a ti algo, ya no me refiero solo al cliente, sino a otro compañero, y si no tienes más o menos una idea de dónde están colocadas todas las piezas del puzzle, y qué se está haciendo y por qué se está haciendo, es más fácil perder esa perspectiva, es más fácil no dar una respuesta correcta y marear más la pérdice. Entonces, yo no te digo que lo conozcas todo, pero que sí que tengas una visión general y más o menos quién está haciendo cada cosa, porque entendiendo quién está haciendo cada cosa es mucho más sencillo decir, pues ahora vamos por aquí, ahora vamos por allá, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro. Y te aseguro que esto da muy buenos resultados, ahorra muchas ansiedades, etc. Punto número 4. La mitad de los fuegos se apagarían si las tareas se hicieran con tiempo. Esto es vital y esta semana ha pasado un ejemplo, ¿no? X persona entrega a otra X persona un texto con 15 días de antelación, pero esa persona ve el texto el día que se tiene que grabar. Entonces, evidentemente hay cosas que no... Aunque cuando digo X persona es porque no soy yo, ¿vale? Pero bueno, aunque hubiera sido yo, que esto me puede pasar a mí también. De hecho, a veces puedo ser yo la persona que no toma el tiempo necesario, ¿no? Pero que esto es importante saberlo. A veces bastaría con tomarse el tiempo para mirarlo antes, para apagar ese fuego. No para apagar ese fuego, sino para que el hecho de solucionar cualquier problema no sea un asunto de vida o muerte instantáneo de se nos va a la vida, sino que simplemente sea un vamos a hacerlo tranquilamente, vamos a hacerlo bien y vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible. Eso suele funcionar mucho, mucho mejor en este sentido. Entonces, ese es el punto número 4, que creo que es vital y que es una de las principales lecciones que me llevo yo de esto, que es actuando con tiempo todo se relaja mucho, mucho, mucho. Y el punto número 5 es que confíes en el trabajo de las otras personas. Creo que esto es vital. Muchas veces los fuegos son porque voy a hacer muchas cosas porque no me fío de lo que hace fulanito o fulanita. Si siempre te fías de lo que hace fulanito o fulanita, va a ser más fácil. Hacer el trabajo va a ser más fácil, sacar las cosas hacia adelante va a ser más fácil absolutamente todo. Por lo tanto, si tienes a profesionales que están... Pero ya no me refiero solo para el cliente, sino también para una persona que está trabajando con un equipo. Si sabes que fulanito o fulanita son súper buenos haciendo eso, déjaselo a ellos. Si sabes que fulanito y fulanita son súper buenos haciendo esto, déjaselo. Y también igual, si sabes que pueden necesitar ayuda con esto porque no es su área de expertise, ofrecete ayudar. Que cuatro ojos, o sí, cuatro, sí, siempre ven... Y es que en mi caso como ya son cuatro, ¿no? Siempre ven más que dos. Y esto es súper, súper importante. Y nada más, estas son algunas de las reflexiones que me llevo, como veis. No son súper grandes, pero son cosillas que he ido apuntando esta semana y que creo que está bien compartir porque a lo mejor a alguien le valen. Sé que son súper simples, ¿no? Pero son precisamente estas cosas tan simples las que después no nos damos cuenta de lo necesarias que son y al no darnos cuenta de lo necesarias que son no las planteamos de verdad como deberían de ser, ¿no? Y esto es un problema porque al final nos dejamos llevar por ese caos, por esa ansiedad, por esa tal, y no hacemos las cosas según los básicos. Esto es por el mismo motivo por el que me gusta de vez en cuando hacer cursos de copywriting muy básicos o leer libros de copy que tengan nivel muy básico porque creo que te recuerda ciertos detalles que a ti se te han olvidado, que son la base de todo buen trabajo y que recordándotelos lo vas a hacer mucho, mucho mejor. Y nada más, espero que te haya gustado este streaming, que lo hayas disfrutado, que hayas compartido un buen ratito conmigo. Yo no he dado ni un trago al café, pero espero que tú sí. Y nada, que nos vemos en el próximo directo mañana mismo y no descarto ya hacer cosillas de trabajo, ¿vale?